Y el pueblo de Dios dice, ¡Amén! ¡Un buen Amén! ¡Amén! Estoy agradecido del Señor por permitirme pues al fin poder compartir un evento como este aquí en este lugar para la gloria del Señor Jesucristo. ¡Amén! Y de lo que sabemos, bueno, dice la Biblia de eso, ¡namos y de eso, bendificamos! Gracias, Señor. Vamos a cantarle al Señor esta noche. Si alguna vida en esta noche se extravió en el camino, Dios le está llamando para que vuelva otra vez. ¡Amén! ¡Amén, Señor! Jesús y me gozaba tanto en aquellos días, orando y alabando el nombre de mi Dios. Y vivía tan felizmente, asistiendo a mis cultos, en reverencia plena sirviéndome al Señor. Por un descuido mío, hoy lo veo claramente, no vuelvo a tropezarme en el mismo lugar. Las cosas materiales, como dañan la mente, cuando uno más las quiere, se ciega, fascinada. ¡Aleluya! ¡Morre a Dios! ¡Aleluya! 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 Hoy vengo humildemente a comenzar de nuevo, vengo por la victoria, no volveré a fallar, te vuelvo a cantar, ven a ver si tú puedes volverme a perdonar. Yo sé que no soy digno, señor de tu prevencia, porque te falte tanto y no me hiciste mal, son muchas las heridas que traigo aquí en mi alma, si quiere ven las curas, porque no aguanto mal. Hoy vengo humildemente a comenzar de nuevo, vengo por la victoria, no volveré a fallar. ¡Gracias! 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 Consumiendo todas sus maldades y solo cenizas que danas, terrible y ardiente a los impíos, el fuego y curor, dice Jehová. Consumiendo todas sus maldades y solo cenizas que danas, terrible y ardiente a los impíos, el fuego y curor, dice Jehová. Consumiendo todas sus maldades y solo cenizas que danas, terrible y ardiente a los impíos, el fuego y ardiente a los impíos, el fuego y ardiente a los impíos, el fuego y ardiente a los impíos. Consumiendo todas sus maldades y solo cenizas que danas, terrible y ardiente a los impíos, el fuego y ardiente a los impíos, el fuego y ardiente a los impíos. Consumiendo todas sus maldades y solo cenizas que danas, terrible y ardiente a los impíos.